El presidente argelino, Abdelmayim Teboum, dijo que su país está completamente listo para contener la pandemia de COVID-19 y aseguró no tener nada que ocultar al respecto. El presidente informó que la situación está bajo control y que cuentan con los medios para contrarrestar la pandemia, incluso la fase 5, en la medida de que las capacidades del Ejército Nacional Popular aún no se hayan utilizado. Teboum se refirió a las críticas ante una respuesta tardía y dijo que su gestión no ha ocultado nada al respecto, por lo que reconoció que la emergencia decretada generó interrupciones en la distribución de productos. Destacó que el coronavirus permitió incentivar la industria nacional dedicada a la producción de geles y protección médica, pues dijo, la maquinaria de producción nacional registra diariamente 80.000 unidades. El presidente argelino enfatizó que su país tiene miles de médicos y paramédicos experimentados y que no necesita asistencia extranjera. Gracias. 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 Gracias.